Top de los Sith más poderosos de todos los tiempos Número 5. Mark Arrakmos Se trataba de un señor oscuro de los Sith que obtuvo su título desafiando al Lord Simos En un duelo en que acabó perdiendo la cabeza Tras su muerte su espíritu siguió viviendo en el valle de los señores oscuros de Corribán En busca de un digno sucesor que siguiese con la expansión del imperio Sith Pasarían milenios antes de que algo así pudiera suceder Era un maestro del engaño y de la manipulación Y se proclamó señor oscuro durante el primer imperio Sith Top número 4. Exar Kun Mark Arrakmos había vagado por su tema en busca de un digno sucesor Hasta que llegó Exar Kun y Ulik Keldroma Él nombró a Exar Kun como su sucesor y a Keldroma como su aprendiz Logró controlar gran parte de la galaxia Ya que se hacía amigo y aliado de aquellos con quien más le convenía estar Logró amasar una gran cantidad de poder Y su espíritu no desapareció hasta el año 11 después de la batalla de Yavin Y lideró a los Sith en la guerra entre los Jedi y los Sith Fue asesinado pero consiguió separar su espíritu de su cuerpo Viviendo como un fantasma de la fuerza Y trató de corromper a varios jóvenes aprendices de Jedi Top número 3. Lord Tenebrae Se le conocía de muchas formas Tal como emperador Sith, Vitiate, emperador inmortal, Valkorion Logró mantener su imperio en las sombras en las regiones desconocidas Hasta que tuvo la fuerza suficiente para prácticamente acabar con la república galáctica E incluso con el propio imperio Sith Se le conocía como el imperio eterno de Sakul Dominó a los Sith durante 1300 años Absorbiendo la fuerza de un planeta entero Top número 4. Darth Vader Cerca del 1000 antes de la batalla de Yavin Uno de los entonces muchos señores oscuros de los Sith Encabezó una revolución que cambió la orden Sith para siempre Incluyó desde su mandato la conocida y muy famosa regla de dos Mediante la cual solamente habría dos Sith activos en todo momento Un maestro y un aprendiz Que al pasar el tiempo el aprendiz tendría que superar al maestro Y terminar con él en combate Para así mantenerlo en la línea de poder de los Sith Esto llevó a lo que se conoció como la paz de la república Una época en la que los Sith se mantenían en las sombras Y aunque mandaban ataques y controlaban ciertas cosas Los Jedi y la orden Jedi no podían ver lo que hacían Y así fue como inevitablemente la orden Jedi llegó a su fin Menciones honoríficas El triunvirato Sith Darth Plagueis Freedom Nath Y a Junta Pal Y otras dos menciones especiales a personajes que fueron muy poderosos siendo Sith Pero también siendo Jedi Y que para el final de sus días tuvieron cierto balance entre ambas O viajaron de un lado al otro Darth Vader y Darth Revan Top número 1 Darth Sidious También conocido como Sith Palpatine El Emperador Palpatine O simplemente el Emperador Fue el primer Sith en acabar completamente con los Jedi Y fundar el Imperio Sith que gobernaría casi toda la galaxia Y aunque no fue el Sith más sabio Ni el que tenía mayor conocimiento Ni tampoco el mejor combatiente Si era muy bueno en estas áreas Y logró vencer a los más grandes maestros Jedi de su época Además de que fue lo suficientemente inteligente Para superar a todos los Jedi de su época Ese fue el top Muchas gracias por ver este video Y no olviden seguir a Caballeros 5 Soles Nos encuentran en Youtube, Instagram, TikTok y Facebook Como Caballeros 5 Soles 5 con número Muchas gracias ¡Suscríbete!